Hay una estructura interna, hay una sistematización y todo suele estar relacionado, todo suele estar interrelacionado y se producen sinergias internas. Esto es como las vitaminas. Cuando tomas vitamina A sola, ¿qué ocurre? Pues es bueno para X. Si tomas vitamina A, B y D, ¿qué pasa? Pues resulta que la A es una para una cosa, la B para otra, la B para otra, pero es que además resulta que cuando interactúan se producen sinergias y unas se catalizan a otras, unas corrigen los defectos de otras en el organismo y al final cuanto más completo es un complejo vitamínico, más efectos positivos tiene sobre el organismo. Pues con todo lo que nosotros enseñamos ocurre lo mismo. Está todo integrado. Y los 10 mandamientos están súper integrados. Todos se refuerzan unos a otros. Todos tienen relación unos con otros. Y sobre todo, ¿con qué tienen relación? Todos tienen relación con activar su punto GG. Es decir, que ella nos sienta, y no digo perciba, digo que nos sienta como qué. Como un ganador ganable. Mandamiento número uno. Disfruta el momento. Disfruta el momento. Es decir, ¿qué quiere decir disfrutar el momento? ¿Quiere decir que la diviertas a ella? No. Quiere decir, diviértete a ti. ¿Y qué pasa si no te puedes divertir? Porque no todo el mundo se sabe divertir siempre. No todo el mundo tiene el súper sentido del humor. Si estás todo el día curando la oficina, a lo mejor después sales y no eres un crack divirtiéndote. Igual no tienes práctica. Pero como mínimo, como mínimo puedes estimularte. Entonces, mandamiento número uno. Disfruta el momento. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ganador jamás renuncia a los estímulos. Un ganador jamás renuncia a los estímulos. Un ganador siempre persigue el estímulo. El autoestímulo. Porque hemos dicho que tiene que depender ¿de quién? De nosotros. No de alguien de fuera. Y va a mejorarlo constantemente. Su capacidad para autoestimularse. Kaizen. El ganador persigue el estímulo. ¿Y qué relación tiene disfrutar el momento con la otra parte del punto G? G. Con ser ganable. ¿Qué relación tiene? Preguntémonos. ¿Ella nos puede ganar si no nos está estimulando? ¿Ella va a sentir que nos está ganando si no nos está estimulando? Ella tiene que sentir en todo momento que lo que hace nos estimula por esto, por esto y por esto. Luego hablaremos de eso. Lo tiene que sentir. Y entonces siente que nos está ganando. Mandamiento número dos. ¡Gracias! ¡Gracias!